¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos para este año 2022 Ferrari va a celebrar su aniversario número 75 y bueno, aún no se sabe lo que tiene de parado la casa automotriz de Maranello, pero seguro que va a ser interesante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Ferrari es posiblemente uno de los fabricantes automotrices más icónicos del mundo, todo el mundo sabe lo que es un coche Ferrari, aunque el mundo del motor les traiga sin cuidado, Ferrari es una marca, es más que una marca de automóviles, es todo un universo en sí mismo hasta tal punto que se pueden permitir el lujo de escoger a sus clientes y bueno, ¿qué otra marca escoge a sus clientes? Bueno, como sabemos la firma automotriz con cuartel central domicilado Maranello no es famosa solamente por sus automóviles o por sus victorias en el automovilismo, también lo es porque realmente es celosa con su imagen, llegando a demandar a propietarios por modificar sus máquinas de forma poco aceptable, como ocurrió Deadmau5 y su Ferrari, un Ferrari modelo 458 Spyder decorado con el Nyan Cat, que no le gustó a nada en la casa a la firma automotriz italiana. Bueno, también son famosos por ser un poco altivos, pero su posición a veces le permite ciertas cosas que otros ni siquiera pensarían en realizar. Bueno, quizás por eso la celebración de su aniversario número 75 posee tanto peso, sobre todo cuando tienen la intención de estar todo el año 2022 de celebraciones, unos festejos que comenzaron con la creación de un emblema especial para la ocasión y la publicación de un video en el que aparecen muchos empleados. Además, el actual presidente de la marca Ferrari, o sea, John Elkann, que también, como sabemos, es parte de la familia Agnelli. Recordemos que la familia Agnelli, a través de su familiar John Elkann y a través de su empresa Exxon, Exxor, eso quería decir, a través de su empresa Exxor, poseen una parte de la compañía automotriz domicilada Maranelo, al igual que, por ejemplo, el joven conglomerado franco-italo-estadounidense Stellantis, representó una escultura del famoso cablino rampante. Bueno, para este año especial hemos creado un icono especial, una escultura compuesta por miles de componentes forjados aquí en nuestra fábrica y colocados uno por uno por mis colegas de Ferrari. Es un símbolo del espíritu Ferrari que se comparte tanto aquí en Maranelo como por toda nuestra familia en todo el mundo. Refleja la esencia de quienes somos, nuestros últimos 75 años y nuestro futuro. Es un símbolo de una empresa que, como dijo una vez en su Ferrari, sobre todo está hecha de personas. Eso es lo que aseguró John Elkanki, como yo ya dije, es el presidente Ferrari y también el presidente de Stellantis. Ferrari comenzó su andadura con la máquina de ciudad allá por el año 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Ya había probado suerte anteriormente, luego de su marcha de Alfa Romeo, creando la Autoavio Construzioni, porque no podía usar su nombre en coches por un acuerdo con Alfa Romeo. Su primer automóvil, el Ferrari modelo 125S, contó con la colaboración de Joaquino Colombo para diseñar su bloque, así como contribuciones con Giuseppe Busso y Luigi Bassi. El motor de este primer coche Ferrari era un profulsor tipo V12 que tenía 1.496.77 centímetros cúbicos, tenía como potencia 118 cb y la cilindrada unitaria era de 224,73 centímetros cúbicos, tanto nombre al modelo. Desde aquel entonces, este bloque tipo V12 fue la seña de identidad de Ferrari y las denominaciones que tuvieron ligadas al cubicaje unitario de cada cilindro, salvo algunas excepciones más que justificadas. Y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao.